En unos momentos más vamos a dar inicio al Congreso en una primera parte ordinario y en una segunda parte, Congreso Extraordinario de la UNTER, en donde vamos a tomar definiciones que hacen a la situación que está viviendo la provincia en el contexto nacional. Sabemos que estas últimas políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno del presidente Macri políticas de ajuste a los trabajadores y trabajadoras van a impactar sin dudas en nuestra provincia porque el hecho de que hay que hacer los deberes para el FMI internacional obviamente van a marcar el camino que va a llevar el gobierno de la provincia como propuesta salarial para el próximo año. Pero nos vamos a dar un debate serio, un debate importante. Cada una de las seccionales ha fijado su posicionamiento. Y desde aquí tomaremos la resolución de lo que seguramente va a marcar el inicio o no del próximo ciclo lectivo.